Bienvenidos a un nuevo vídeo de VTES. En esta ocasión os voy a reseñar algo bueno realmente no es ninguna novedad pero bueno ya han empezado a llegar los mazos de quinta edición suelto y es algo que yo ya dije en su momento cuando salió V5 que personalmente en mi caso pues yo solo a mí sólo me interesaba el mazo del clan noferatu que para mí vale era el mazo más fuerte y más interesante de los mazos que han sacado no es que los otros tuvieran mal pero en mi caso era la baraja que más me interesaba y he podido adquirir 3 así que voy a hacer un unboxing en plan rápido para que veáis el contenido yo los he pedido en inglés a mí me gusta yo siempre he tenido los juegos en inglés y bueno pues los prefiero en inglés prefiero estoy acostumbrado a jugar con las cartas en inglés pese a mi pésimo inglés y los he comprado en inglés así que me han llegado rapidito y vamos a hacer ya esto ya lo he hecho antes en el vídeo de la caja de V5 y ahora lo voy a hacer un poquito pues más detenidamente y bueno vemos el mazo vamos a intentar encontrar la chapilla esa que tiene para abrir aquí si soy capaz vamos a intentar encontrar la chapilla esa que tiene para abrir aquí o vamos a ver el cote me estoy poniendo hasta nervioso yo jajaja muy bien bueno pues os voy a ir enseñando la crista pues ya detenidamente esto ya ya os digo que ya lo vimos lo vimos anteriormente en el otro vídeo pero bueno nos viene aún linda en grupo 6 con potencia avanzada y obfuscación a mí me parece muy bueno Baixinho grupo 6 capacidad 3 animalismo y obfuscación básico Belinde un príncipe con obfuscación avanzada potencia animalismo y auspe y bueno capacidad 6 bueno es un príncipe podemos utilizar segundas tradiciones con este príncipe no es mala idea oye no nos trae un par de Belindes eh dedo Wager que es un primogénito capacidad 6 obfuscación avanzada animalismo avanzada potencia básico y tiene más un intercepto contra acciones dirigidas viene nos sangran pues más un intercepto nos van a atacar algún minio nuestro nos van a poner alguna carta encima entonces está muy bien a mí me parece un buen vampiro este Horatio Rackley que es el clásico con dos disciplinas de 5 avanzada y una básica todos son camarillas Larisa Moreira obfuscación avanzada animalismo avanzada potencia primogénito y durante una acción de sangrado puede descartar una carta de animalismo para tener más una sangrada bueno no es mala habilidad y un voto que no va mal pues tenemos dos Larisa Lenny Buckhead un voto con más uno sangrado animalismo avanzado presencia bueno obfuscación y potencia es curioso que un ofretodo tenga presencia pero bueno pues tenemos un par de ellos no es mal vampiro está sangrando de dos tiene un voto y animalismo avanzado y la combinación de disciplinas de obfuscación y presencia no está mal para ser un oferato es curioso Ryan un básico de 4 con sus 3 disciplinas y Wauneca potencia avanzada obfuscación animalismo y aspe capaz de a 5 bueno ni tan mal no está mal y esta es la crista que trae son todos grupos 6 bueno y ahora ya pues vamos a pasar a lo que es la la librería este mazo se puede jugar tal como viene y para mí que tiene una construcción muy buena porque vamos tal como ya lo reseñé en su momento me parece un mazo muy muy bien construido y con muchas opciones de 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 eliminar a tu presa y de defenderte muy bien para empezar en el combate pues ya metemos un par de cazón crone o unos gatos para interceptar más o menos interceptar o tendereza gatos pues de gatos nos trae 4 gatitos bien estas cartas son ya son conocidas el creping sabotage el creping sabotage por ejemplo no es conocida es una carta que es una carta pues que es nueva es una acción de manos y hilos que nos cuesta x y x es el número de creping sabotage que controlemos el primero pues como no controlamos ninguno pues nos costará 0 creo vale a riesgo de equivocarme durante tu fase enderezado tu presa quema un pull cualquier minion puede quema esta carta como recién directa y pide no feratus vale lo bueno de esto es que es acumulativo puedes jugar varios por eso lo hace muy buena una dos tres cuatro por mazo muy bien esta carta es de las nuevas muy bien con esto podemos ir matando nuestra presa si lo defendemos bien Dipson pues para sangrar o para entrar en combate con cualquier otro minion de nuestra presa depredador o que nos interese dos tres cuatro cinco seis seis nada más y nada menos esta carta en su momento estaba muy buscada y era rara de encontrar y complicada hoy en día los Dipson son muy sencillos y te los encuentras en cualquier mazo pero me parece una carta muy muy buena vale esto es muy bueno para para mi gusto creo una fama unos perros guardianes para reaccionar contra sangrado esto es para defenderlo directamente contra sangrado vale cuatro un ángel guardian que no está nada mal un haven un cover para entrar en combate bueno inmortal grapple esta carta pues hacía falta ya que la reeditaran porque estaba escasa la gente nueva le costaba encontrar esta carta para jugar y para mi es una de las de las claves para para muchos muchos mazos de combate pues en este mazo vienen tres cuatro ni tan mal cuatro inmortal grapple bueno Instinctive Reaction que es una es una reacción solo que solo te vale contra tu preador cuando tu preador está actuando y te da un majo interced con una maniobra avanzado si hay combate bueno muy específica vale no es de mis cartas favoritas pero bueno en este mazo pues funciona bien para defenderte una buena un laberinto para darte sigilo en alguna ocasión que necesites es una localización que cuesta un pull bueno sigilo más sigilo los incraus uno dos tres cuatro los incraus muy bien murder of craus otra carta que es muy buena y ha estado cara y era complicado de encontrar este criado este criado es un animal con uno de vida nos cuesta uno de bluda al vampiro y infringe uno de redaño en el al minion oponente cada ronda de combate durante la resolución de daño vale le va haciendo uno de daño y a superior pues es igual pero el el murder pues en vez de una vida tiene dos me parece muy bueno poneremos un par de murder of craus onde quite vive que esto es para reaccionar y enderezarnos un enderezado de los mejores que hay en mi en mi opinión genérico lo puedo usar con aliado y bueno para mi lo que es la estrella de esta baraja el pretext natural extrem acción de potencia que nos cuesta uno más dos así y lo para pararla se la ponemos un vampiro y gana más una fuerza en 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 inferior y no podemos jugar la carta torsipor vale y además un vampiro solo puede tener un pretext natural extrem equipado a superior es igual pero en vez de ganar más una fuerza más dos fuerzas está genial bueno pues tenemos un par de pretext natural extrem en esta baraja con los dos pretext natural extrem y con los dos murder of craus genial bien cartas nuevas muy interesante el distrito protegido requiere un primogénito vale solo lo usas durante una acción de sangrado contra ti o durante el paso de voto de una acción política reduce un sangrado en tres o este vampiro gana tres votos contra ese referéndum vale solo vale para reaccionar a votaciones o para cuando te estén sangrando no pide nada más que que el vampiro que lo usó sea un primogénito en esta baraja pues como tenemos varios primogénitos pues nos viene no nos viene nada más pues creo que vamos a sacar de aquí algún primogénito por ejemplo Lenny es un primogénito lo podríamos utilizar con Lenny que viene dos lo podemos usar con Larisa que también es otro primogénito que te vienen dos Larisas lo podemos usar con Dedo Wager tenemos otro primogénito más en el mazo cinco primogénitos como podéis ver llevamos en esta baraja cinco de los vampiros que llevamos de la crista de doce son primogénitos con lo cual hablaba antes de la construcción de la baraja que está muy bien para tal como viene tal como viene sin tocarle nada a ver yo hay cartas que no me terminan de convencer vale o que la sustituiría por otra pero tal cual viene la baraja construida a mi me parece que está estupenda vamos la veo muy muy bien vamos a continuar ¿cuántos protes vienen? uno dos tres cuatro cuervos espías bueno esto no puede faltar en un mazo no felato interced un arquetipo rebelde rebelde trifle con lo cual podemos jugar otra carta máster o trifle ponemos esta carta en un vampiro que tú controles y una vez por turno si bloquea un vampiro titulado o una acción política este vampiro ganó sangre antes de la resolución del bloqueo ni tan mal si nos dedicamos a bloquear políticas pues es lo que tenemos roundhouse esta es una carta nueva y nos vienen ocho copias es un golpe de potencia tan básico como o más dos de daño o más tres de daño un golpe de mano punto no tiene más no nos cuesta sangre y no es nada raro a mi me parece muy buena carta porque es simplemente daño desmedido y bueno pues el mazo adecuado va muy bien en este mazo yo creo que va muy bien y nos vienen ocho cartas una carta nueva siete y ocho y por cierto el dibujo me encanta es que Carmen Cornet es fabulosa es una artistaza pero como la copa va un pino él es un hunting ground el hunting ground de los noferatu un smaling yard más munición para tumbar a nuestras presas que es un poco lo que carecía el mazo noferatu siempre pues oye tacto vitae para en los combates recuperar un poco nuestros vampiros dos tres cuatro tacto este criado va muy bien a mi me gusta porque es una acción de de enderezarte en mesa y bueno no está mal yo lo he visto usar en algunos mazos es un aliado y y además da presas o sea puede quemar uno de vida para para dar a un minión que tú controles una presa y durante una acción dirigida contra ti o una carta que tú controles puedes quemar este aliado si no está bloqueando para enderezar a otro minión que tú tengas al superior tiene dos de vida podría dar hasta dos presas ¿vale? o no está mal yo no lo veo nada mal ¿vale? un par de barritos besel bueno pues alguna besel un par de besel dos tres besel cuatro besel ya me están sobrando las besel Warrens esta carta es nueva solo la usas durante una acción dirigida contra ti o una carta que tú controles te cuesta uno de sangre al vampiro y pide enoferatu más dos interceptar con un adicional más dos interceptar si el inoferatu es titulado o sea que en esta baraja que viene construida la mayoría de vampiros son titulados tenemos los cinco primogénitos la la príncipe esta que vienen dos siete y y los demás son normales creo ¿vale? pues son siete vampiros titulados en esta baraja algo vamos a tener titulado siempre con lo cual es un maestro a interceptar por un blue no está nada mal vamos a parar casi todo como podéis ver este mazo es muy blocker y es un mazo básico bueno pues nos vienen uno dos tres cuatro Warrens una localización que es la Warcraft Station que la giramos cuando cuando un noferatu cuando un noferatu anuncia una acción no dirigida y después de la resolución de la acción enderezamos al noferatu o sea como un free drive ¿vale? más o menos y puede quemar esta carta para mover un noferatu que esté en soporte a tu red de rayos lo que pasa que no es barata ¿vale? cuesta dos no obstante pues no está mal vamos y bueno esto es la cartita que venía en la caja para señalar la 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 posición en la mesa y una referencia ¿vale? y esto es lo que viene en el contenido de los mazos noferatu el mazo noferatu yo lo veo vamos a pensar de que de que es un mazo que como podéis ver esto lo desprecintas y te pones a jugar con esto directamente a mí me parece ya lo he dicho al principio del vídeo para mi gusto es el mazo más sólido que ha sacado en V5 en la caja Black Chantry este para mí para mi gusto es el mejor mazo que ha sacado Black Chantry de la caja y con el que te pones a jugar y tienes alternativas tanto para bloquear como para hacer acciones que son muy dañinas a tu presa hablamos de los Dissons hablamos de me voy a mover un poquito esto perdón lo tenía ahí medio fijo pero bueno hablamos de los Dissons hablamos de equiparte con Preternatural hablamos de de los Creeping Sabotage en definitiva creo que es un mazo muy versátil y con unas cartas que para mi gusto son muy buenas y son cartas que se necesitaba ya un poco un poco renovar y volver a sacar los Preternatural bueno el mazo Tremere por ejemplo te traía los dos mallillos de a mí que no están nada mal si todas las barajas son buenas quizás la más flojita ha sido la Malkavian esto es un poco retomar lo del vídeo de la caja que hice pero bueno ya aquí tenéis el mazo Noferatu os lo recomiendo encarecidamente si sois jugadores noveles si estáis pensando en empezar este este juego este mazo si os llama la atención el clan Noferatu ¿vale? este mazo es muy bueno para empezar a jugar sin tener que añadirle nada estamos hablando de un mazo que lo desprecintas y a jugar punto pero a jugar con un excelente mazo tienes interceptar tienes sigilo tienes combate tienes maneras de matar a tu presa tienes sangrado tienes aliados en definitiva versatilidad 100% muy recomendado chicos no lo penséis si lo tenéis en mente pillados un empezado en este juego con Noferatu os recomiendo encarecidamente esta baraja como podéis ver yo llevo bastantes años y me he pillado tres barajas de estas porque yo quiero hacer pull de ciertas cartas que me vienen muy bien para hacer otras barajas además los preternatural para cualquier baraja que lleve potencia me va a valer los morderos lo mismo para cualquier baraja que lleve animalismo son unas cartas excelentes otras cartas muy muy útiles a ver si los proteger distrito los proteger distrito no piden Noferatu puedes jugarlo con cualquier tipo de primogénito en definitiva bueno el combate los tactopitas te valen para cualquier mazo los ronhaut con todo lo que tenga potencia los brullas los las sombras en fin todo lo que tenga potencia los inmortal grapple también muy buenos los incro nunca están de más este mazo todas las cartas son excelentes ¿qué es lo que no me gusta? pues lo que no me gusta a mí pero bueno no porque sea malo sino porque y no porque no tenga utilidad sino porque considero que prefiero otras cartas utilizar pues los instintivos de reacción a lo mejor los lobos los guardados pues yo soy cartas que a lo mejor ya no meto porque no me terminan de convencer ¿vale? y donde cuay sigue donde cuay es muy bueno ¿vale? pero estas dos cartas pues a lo mejor las veo un poquito bueno pues no puede ser bueno espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo y nada saludos y disculpad la calidad los fallos que yo haya tenido de traducción directa y los fallos del directo saludos a todos hasta la próxima que más Gracias.